¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver este... Ahora borro alante yo... Esto lo voy a hacer grande... Y vale... Voy a poner otro color porque no me estoy enterando de nada con este... Es tema... ¿Cómo lo vais viendo? Pues... El software es un programa que se llama Automation. Automation. Tiene traducción en inglés, en español... Está muy chulo, es de Steam. Es un juego de Steam. Y si veis está muy gracioso porque... Podéis ir retocando cosillas, podéis ir deformándolo... Y podéis ir superponiendo... Sí que es verdad que al principio como que están un poco feas las piezas... Como veis... Pero como se pueden ir poniendo una encima de otras... Pues al final... Al final puede estar chulo, tío. Vamos a ver qué más cosas hay. Después los pudieras estrellar en el BIM NG. No lo tengo, no lo tengo, me lo tengo que descargar. Me lo tengo que descargar. Sí, sí que lo podría estrellar. Pero hoy es un poco prueba, ¿vale? Lo haré otro día. Lo haré si no mañana, pasado o si... Bueno, si os gusta mucho, pues sí que lo haré... Mañana a lo mejor. Pero... Pero lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Sí, me lo dijo un amigo. Que fue el que me enseñó este juego. Ángel. Saludito. Y... Y... Sí, sí, sí. Luego los podría estrellar. Pero es que no lo tengo. Voy a probar... Esta parrilla me está doliendo, eh. Me está doliendo. Esta... Espero que no se ha dorado, que no se ha dorado. Se ha dorado, por favor. Ay, tiene sonrisita. Tiene sonrisita, qué majo. Qué riquiño. Es para pegarle, es para pegarle. Ay, pobrecito, lo voy a borrar. Está sufriendo. Está sonriendo, pero está sufriendo. Otra cosa, venga. Es que se han empeñado, eh. O sea, se han empeñado en este juego en... En hacerlo difícil. No, 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 no. Había uno... Había uno que me ha gustado. Esto... Se parece a la parrilla de un coche que... Diseñamos en mi ex empresa. Me parece mucho. Qué triste. Uff. Un segundo. Esto tengo que venir para atrás y tengo que deformar. Deja. Oh, oh. Oh. Ahora es un cachalote. A ver, vamos a ver cómo hacemos esto. Chicos, ayuda. Éxito ayuda. Estilo Alfa Romeo. ¿Hago un Alfa Romeo? Venga, va. Voy a hacer un Alfa Romeo. Estaba por aquí, ¿no? Estaba... Aquí. Voy a hacer esto. Vamos a hacer un Alfa. Ya está. Decidido. Lo ha decidido. ¿Quién lo ha dicho? Nico. Lo ha decidido Nico. Así que si queda fatal, la culpa es a él, ¿vale? Vale. Vale, entonces. Hago esto. Igual es buena idea, ¿eh? Igual no es tontería, pero igual es buena idea. A ver, rejillas laterales. Es... Es dificilísimo, ¿eh? Voy a coger este. ¿Qué este? No sé. ¿Por qué? No me está convenciendo nada, la verdad. ¿O sí? ¿Algo más grande? No, es que ese faro es terrible. No, lo hago sin faro y luego el faro lo meto después. Sí, esa va a ser la jugada. Yo creo que esa va a ser la jugada. Oh. 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 Idea, idea, idea. Ahora, vamos a hacer eso que se me acaba de ocurrir. Cogiendo una alargada. Esta. Esta puede estar bien. Eh... Ah, vale, 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 vale. Te iba a decir mapper que... Oh. Uh. 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 Pero... Dios Dios. Es como Mr. Potato con una parrulla estilo Audi. Ya estoy haciendo este. Luego el siguiente lo hago estilo Audi. Hago un sub Audi. Así intento hacer un poco concept. Que yo creo que va a quedar... Este va a quedar chulo, ¿eh? Después me paso a ver si llego a ver el resultado. Vale, Andrés. Que vaya toda por debajo. Columnar leado. Jeje. Voy, 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 voy. De momento esto me está gustando, ¿vale? Voy a hacer la especie de alfa extraña esta. Vale. Vale, 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 vale. Me está gustando, me está gustando, chicos. No creo que te corra. No creo que te corra. O sea, esto consume mucho. A ver, yo no tengo mal ordenador, ¿eh? Pero... No sé, no sé, tema gráfico, si eso como será. Gráfica hará falta. Entradas de aire. El capo... No, ni de coña. Ni de coña. Las estuve viendo antes. No se salva, pero ni una. O sea, no las he visto todas, ¿eh? Pero... Voy a probar esta que me la he visto. No, que no se salva ninguna. Si es que no se salva ninguna. Vamos a... No sé por qué no. ¿Esto qué es? ¿El culo? ¿El heliscopio? Nada, nada. Techo... Esto. Esto. Y ya tenemos techo solar, chicos. Me he pasado, me he pasado. Eh... Pues no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien. Vale. 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 Esto no debería de existir. Pero se va a quedar. Labios. Lateral... ¡Uh! Esto. O sea, tú, que se me empezaron a poner cosas ahí, ¿no? Vale. Lado a... Esto es muy raci, ¿verdad? Esto es muy raci. Y por eso lo vamos a poner. No, que esto es para adelante, entonces. Sí, esto es para adelante. Pensaba que era para el factor. Por la forma de eso. No. Mejor algo... Sencillito, pero... Voy a ver esto. Oh. Oh, doble. Vale. 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 Sí que... Sí, eh. Yo creo que este le pega. Como la parrilla está así en... En triángulo. Tiene el piquito aquí en medio. Yo creo que este le pega bien. Dime que se puede echar para atrás, por favor. Si no, no te voy a poner. Nada. Fuera splitter. No es concepto. Vamos a ver. Vamos a relajarnos, eh. Vamos a relajarnos. No... El... La operación splitter no ha salido bien. Y eso lo intento poner luego. Alerón. Me da a mí... Esto tampoco. ¿Por qué es recto? Chicos, los concepts no tienen alerones. Venga. Siguiente. Tapa de combustible. Y además... Va a ser un Alfa Romeo eléctrico. Y dirás... ¿Cómo es eléctrico? Si tiene un motor de cinco cilindros en línea... El motor está... Te pega. Y aquí tenemos la tapa. De... La recarga. Bueno, es un plugin Ivy. Y se recarga por aquí delante. Me gusta, me gusta. Pero parece un poco NASCAR, eh. La forma así tan huevo del... Pero la podía haber elegido otro. Más cosas. Manillas. Manijas, perdón. Me rindo. Siguiente. Espejos. Sí. Además es bastante Alfa, eh. ¿Por qué está esto rojo? ¿Alguien sabe decirme por qué está esto rojo? ¿Diseñas coches de competición? No. No los diseño. Pero me gustaría. Si alguien tiene algún conocido que diseñe coches de competición o que los fabrique y que necesita alguien que los diseñe... Conocimientos de aerodinámica tengo, eh. O sea... Más que básica. Así que si alguno conoce a alguien, yo de cabeza me apunto a cualquier proyecto. Que sepáis. Antena. Pues la única antena que vale. Ahora paso a la trasera. No os preocupéis. Pero voy a hacer la matrícula primero porque así dejo ya el hueco. Como es más el volumen que... Wow. Este, wow. Vale, la altura... Uff. Accesorios. Vamos a los faros. Traseros. Vamos a hacerlo modernito. Uh. Eh, 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 eh. Aquí. Y vamos a estirarlo. Vamos aquí al medio. A ver cómo queda. Mira. Y... Eh. Vale. Amigo, has hecho desaparecer una parte del coche. A mí no me gusta eso. Eh. 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 Pues nada, oye. ¿El producto más finito? Bueno, mira. Si desaparece algo que lo desaparezca así... Va, qué horror, qué mal. Se ve muy antiguo así. ¿Dónde se ve antiguo? Yo delante lo veo bien. Yo esto... A mí me gusta. A mí me gusta. Ángel, tú que eres diseñador. ¿Tú cómo lo ves? Está más estrecho. Un Supra. Vale. Bueno, se va a quedar así. Eh. Un poquito. Voy a meter. A ver si me deja hacer una... Sí. Un poquito. Wow, wow, wow. Vale. Voy a meter el emblema. Que creo que estaba aquí. Eh. Venga, uno de estos. Citroën. Oye, pues... No, pero... Este... Vale, ¿y si hago este? Uh, ¿y si lo hago ancho? Oye. Oye, que ni tan mal. Si no se hubiera jugado esto, estaría bastante más guapo, eh. Hay que ser sutiles, chicos. Diseño es... Utileza. Si no... Somos unas macarras. Y volvemos al 2005 con el Top Tuning. Oye, y el Maxi Tuning. Y... No. Eso. Vale. Ahora. Tema. Transmisión. Está bien. Luego veo si puedo cambiar alguna cosa más, pero... Así está bien. Transmisión... Trasera. Vale. Seis velocidades. 145 kilómetros por hora, no por dios. Tampoco 340, pero... Ah. Vale, vale. Me estaba asustando. Vale, Alfa Romeo. Llantas de Alfa Romeo. No es una llanta de Alfa Romeo. Llantas de Alfa Romeo. No hay. Llantas, llantas, llantas... Tras. Pedrín. Force. No. Tampoco. Eran estas... Eran estas dos. No soy muy fan. Tú como las ves. Son un poco tuni, eh. Son un poco de tuni. Aunque no le quedan mal. No le quedan mal del todo, eh. Pensaba que iban a estar peor. Venga, va, se quedan. Uh. O sea, de 300 ha pasado a 700, 800 en un segundo, vale. Ahora me gusta. Compresor. A comprimir. Turbina. A turbinar. Presión. Vamos a un bar, venga. Buena calidad. Revoluciones. Vale. Y si yo quiero hacer una prueba. Y si yo quiero hacer una prueba. Prueba. Gráfico. Esto. De 0 a 100 en 7 segundos. Doscientos y pico caballos. No es como... Muy poco. O sea, como que tarda mucho. O sea, como que tarda mucho. Bueno, no. Está bien, está bien. Venga, yo lo voy a guardar, eh. A mí me gusta, sí. Save card file. Oh, espérate. Vamos a dar una vuelta. Vamos a dar una vuelta. Estadísticas. Esta de pruebas. Vamos al de Top Gear. El circuito de Top Gear. A ver cuánto tarda. Le vamos a dar al play. A ver cómo lo hace. Y sale. Ya le está costando, eh. Vaya mierda de coche. Ahora hacemos... Un cochazo. Un super deportivo... También moderno. O cuál preferís. Venga, tenéis... Tenéis 30 segundos para decidirlo. Si eso hago, pues un deportivo. Uff, está tardando mucho tú. Voy a parar. No. No. No.